Ey, que onda que hay mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor, ya bailar chingao, ay Y arriba el norte chingao ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Vamos a hablar del final de Teresa porque estuvo bien mamón Yo nunca vi un episodio de Teresa, solo los cachitos que veía en la cafetería de la universidad Porque toda la escuela, todas estaban aplastados ahí viendo a Teresa ¿A poco no? En todos lados chingao Pero bueno, decidí ver el final de Teresa para ver qué pasaba ¿Y qué pedo con Teresa? Esa vieja, ¿qué digo vieja? Esa hembra, esa hembra, esa hembra es mala Ay no mames ¿Qué pedo con Teresa? Güey, qué pinche humor de estar llorando las dos horas del final de la novela Iba al baño y era de que... Ay no me sale la pipí Iba a la cocina No hay nada para comer Por todo lloraba chingao Eso te pasa por perra Es que se quedó sola A como entendí el final, ahí va mi opinión, ¿ok? La vieja muy campante llega a la fiesta del cumpleaños de la madrina con todo y su regalito ¿Pero qué esperabas, Teresa? ¿Que te recibieran con circo maroma y teatro o qué? Pues no, pendeja Negaste a tu familia, Teresa Y eso no tiene perdón de Dios Aparte Aparte, el vestido de novia que te hicimos tu mamá y yo Con mucho cariño Tú no lo valoraste No fue nada para ti Ay, no andaba lavando el pinche coche con ello, chamaca Ay, cosita ¿Y cuál fue tu respuesta, Teresa? Perdónenme por todo el daño que les hice Pero es que tenía que hacerlo porque Eran entrevistas con personas muy importantes Tenía que hacerlo Después de eso, ¿qué esperabas que te dijera tu tía o qué, Teresa? Ah, bueno, no hay pedo, mija, bienvenida Que hay atolitos y tamalitos bien ricos Pues no Lárgate de aquí, Teresa No quiero volver a verte en toda tu rechingada vida Y claro, empiezan las lloraderas Perdónenme Te lo juro que ya cambié No, ya lárgate Y llévate tus chingados regalos No lo quiero ver aquí, pendeja Total que se va Después Aida se hizo buena No sé quién sea Aida Pero creo que tiene que ver algo con que Le hacía la vida imposible a Teresa No sé, algo tenía que ver con Teresa Pero que se topa Teresa, manita Hola, Teresa Milagro que no me llamas rata de basurero No, Teresa, ya no te volveré a insultar Porque yo ya decidí cambiar Y es lo que estoy haciendo No que tú, que siempre vas a seguir siendo la misma perra chichona Tú estás mal, yo ya soy otra persona Yo ya cambié No, 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 mis hijos son tus ojos y mi ombligo, tu nariz, Teresa Tú nunca vas a cambiar Siempre seguirás siendo la misma perra mala Y ahora ve cómo todos te rechazan Tu mamá te rechaza Tu madrina te rechaza Todas las personas que me van a bañar están contigo Todos te rechazan Pero... Pero nada, pendeja, escúchame Ve esto El único que te quedó Esta casa y todo el dinero que te pertenece Pero estás sola Condenada a esto, hombre Sí que la puso en su lugar No sé qué chingados fue el accidente que le pasó al mentado Arturo Que está... Mmm, buenísimo Digo... Pero ahí va a chingar Teresa Perdóname, Arturo Te lo juro que voy a cambiar Siempre te he amado y te amaré Le quita la mascarilla de oxígeno Y le da un beso ¿Qué acaso estás imbécil o qué, Teresa? ¿Lo vas a matar? Pero bueno, le volvió a colocar la mascarilla y así quedó Oye, manita Que se casan Mariano y Aurora Pero deja tú la boda, manita Teresa, que no la invitaron Todos están en la iglesia, menos Teresa Y a huevo ¿Quién tenía que llegar a la iglesia? Pues Teresa Ay, Teresita, Teresita Vio toda la misa desde afuera Y se los juro que yo pensé que la pinche Teresa iba a hacer esto Mariano, me entrego cuerpo y alma a ti Porque te... No, no te casen O algo por el estilo porque hay, Teresita Pero espérate, manita Acabó la misa Y Arturo besó a su novia ¿Y qué hizo, Teresita? Pues quemar Oye, ¿y después que llega Teresa a visitar a Arturo? Y Arturo le dijo ¿Qué quieres aquí, Teresa? Tú no puedes estar con Lucía Yo te amo Regresa conmigo Te lo juro que voy a cambiar Yo ya no te quiero ver aquí Así que lárgate Y que le cierre la puerta a mi compadre Es todo chingón, es todo Después se mete a la casa Ah, terca la mujer Arturo, por favor regresa conmigo Te lo juro que voy a cambiar Tú eres lo que necesito Por favor Me hace mucho falta Regresa conmigo, voy a cambiar Tú nunca vas a cambiar, Teresa Siempre serás la misma persona A ti solo te importa tu felicidad y el dinero En esto, Teresa se le acerca el oído y le dice Teresa conmigo Te necesito Te amo Ya cambié, te lo juro Ah, porque en eso salió Lucía a interrumpirlo Claro, tiene que cuidar lo suyo, ¿a poco no? Y después, manita, lo que le dice Lucía a Arturo No te hagas pendejo, Arturo Sabes que en el fondo de tu corazón Sigues amando a Teresa Y sigues pensando en ella Tu silencio te delata Y después de eso, manita Que llega Teresa a devolverle el dinero a Fernando ¿Qué haces aquí, Teresa? Vengo a regresarte todo el dinero que te pertenece Ya es muy tarde, Teresa Todo ese dinero a mí ya no me importa Pero este dinero es tuyo Y he venido aquí para devolvértelo porque He decidido cambiar Lárgate, Teresa No me interesa ¿Y qué hace Teresa? A huevo Lo único que sabe hacer Ya dejé de llorar con una chingada Ya me tienes hasta la madre Es que si chingado, cada escena donde salía Teresa Escena que lloraba Total, se sienta a llorar en las escaleras Y rompe el cheque ¿Estás loca? ¿Por qué re chingados no me los diste a mí? Total Ya que este Fernando le rechazó el dinero Fue una fundación de no sé qué Y donó, creo que eran 300 millones de dólares Pero dijo de qué Le traigo este cheque por 300 millones de dólares A esta fundación Que una vez yo odié ¿Cómo que la odiaste, Teresa? Y no supe cómo terminó esa escena Porque en esa escena le cambié los Oscars ¡Fail! ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Luisa estaba embarazada de Fernando Y aún así la rechazó Y ya al final ¡No mames! Teresa estaba en su casa Con todos los flashbacks en su memoria Y se fue arrastrando Llorando a su cama Llore y llore La pobre chamaca Y agarra un oso Y le dice ¡Quítate! Y aquí mi pregunta es ¿Qué pinche culpa tenía el pobre osito, Teresa? ¡No mames! Por eso nadie te quería Total, estaba llore y llore Abrazando un oso Gritando ¡Arturo! ¡Arturo! Llorando a huevo Porque era el único que sabía hacer bien La pinche vieja Total En ese momento Era el suspenso para todos ¿Qué va a pasar? ¿Se va a suicidar? Que yo creo que era lo que todos querían ¿Le va a dar un infarto? ¿Guay de rito? ¿Qué le iba a pasar? ¿Y qué fue lo que le pasó? El pendejo de Arturo Llega Y la besa ¡No mames! ¿Qué clase de final es ese? Eres un pinche imbécil ¿Cómo se te ocurre perdonarla? Pero así fue el final amigos Qué mal pedo ¿verdad? Pero bueno Total Déjenme sus video respuestas Para ver qué les parece a ustedes El final Den su punto de vista Y así Y pues sé que esta es la mejor reseña Del final de Teresa Pero pues es mi punto de vista Cambiando el tema Yo quería que la mejor película del año La ganara The Social Network O Toy Story 3 Pero pues ganó The King's Peach No sé ni cuál chingado es esa película Y la verdad Qué hueva tener que verla Pero bueno mi gente bonita Si te gustó este video Deja tu comentario aquí abajo Y si no ya sabes que también Dale a favoritos Rólalo en tu Facebook En tu Twitter Y en tu MySpace Si es que todavía usas Y suscríbete en el botón de aquí arriba Saludos mis sectorianos Les mando un abrazo Cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que muchas personas Se pierden las pequeñas alegrías Esperando la gran felicidad Bye Yo soy un historiano Héctor Leal Yo soy un historiano Héctor Leal Yo soy un historiano